Sin duda es el fichaje más mediático de la historia de la Unión Deportiva de las Palmas, pero sin ninguna duda. Locura en Las Palmas con la presentación de Kevin Prince Boateng. ¡Valencia! El piso a la área, ¡ojo para el remate! ¡Susk him down again! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Magnificante Last Promise! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!